Entonces, estas de aquí son las luces de emergencia. Están armadas. Armadas quiere decir que cuando hacen impacto se encenderá en el paseo de las luces de emergencia para poder andar a gatas. Básicamente esta parte es el fuego y ahí muy por arriba, pues es caminar a cuatro patas. Y se termina el suelo para que sepas por donde salir. Y si lo pones en on, quiere decir que a lo mejor la toma de emergencia, de hecho muy suavecita, después cuando viene de impacto, la pones tú, la activas tú. Porque el impacto no ha activado, digamos, las luces de emergencia. Esto ya sabemos lo que es donde fumar. El ping-pong y los cinturones. El no fumar, aunque ya saben que se está permitido fumar en el avión en cualquier momento, se utiliza para comunicar con las zapatas en cabina de seguridad. Pero claro, las zapatas están en su teléfono. Pero claro, si la zapata está con el carrito paseando por el pasillo, yo puedo llamar al teléfono que tiene, en su sala, que es delante del avión. Si no está con el carrito por el pasillo, no oye. Entonces claro, con la de no smoking, es como ya ve que la estoy llamando a su teléfono. Bueno, o sea que no se ha anulado porque todavía sigue teniendo utilidad. Aunque ya no la es para esto. Porque nada, si le cambiaran este nombre, ahora todo el mundo debería hacer un cursillo para que aprendiera que este anulado ya tiene otro nombre. Entonces claro, si lo dejamos que ya todo el mundo se ve que esto es así, pues ya está. El limpia de este cristal de aquí sería este. ¿Vale? Quema de limpia. Esto que es el panel de arranque del motor. Cuando está en off, bueno, está parado, prácticamente. Cuando está en ground, ¿esto qué es? Básicamente es que el aire que genera el APU, ¿vale? Entra dentro del motor para que empiece a girar. ¿Qué es lo que yo haré? Lo giraré en ground, ¿vale? Para que arranca en tierra. Entra ahí en el motor y empezar a girar. Lo que vamos con esto de aquí empieza a subir. En esto se empieza a subir. Y lo demás también, el sistema de inicio, pues claro. Entra ahí en la presión. Y también, cuando llegue de aquí, entrará el combustible. Pero en un principio, el combustible que llevan los aviones es JETA1, que es el gasóleo. O sea, el gasóleo no es gasóleo más refinada. Sí. Ha estado más tiempo en la refinería. O sea, gasóleo. O sea, el gasóleo destila a partir de 150 grados hasta 300 grados. Entonces, a partir de ahí, todo lo que destila esas temperaturas es categoría gasóleo. No es gasóleo. Entonces, ¿qué pasa? El combustible de avión es gasóleo. ¿Vale? La diferencia entre el del coche y el del avión es que llevan aditivo anticongelante. Porque como estamos volviendo una atmósfera de menos 50 y 16 grados, pues llevan aditivo para que no se congelen. Pero es el mismo que el del coche. Incluso más barato con el impuesto de circulación. No le faltaría. No le hacemos ideas. ¿Por qué? Vale. Pues entonces, yo lo que haré es el gasóleo ya te interesa en torche y no guarde. No lo probéis en casa, pero por ser previo, lo que dicen los libros, si alguno lo tenga aquí para hacer las quemadas, diga, yo lo probé y me he quemado. Y me denuncia ahora por... Entonces, ¿qué hacemos? Esto de aquí es como el motor diésel. Lleva una bujea incandescente, que digamos que inicia la indición entre el aire caliente que estamos dándole y el combustible. Eso es una ayuda para la primera, digamos, combustión. Luego ya es un soplete. Siempre hay fuego. Cuando ya arde, es un soplete. O sea, cuando el combustible va entrando, ya se encuentra con fuego y va quemándose continuamente. Esto de aquí, el sistema de invención, por economía, por agarratar el mantenimiento, se utiliza o un sistema, o sea, o el sistema 1 o el sistema 2. En box, claro, me voy a quemar yo las dos bujías. Entonces, los 10 impares utilizamos el sistema 1 y los 10 pares utilizamos el sistema 2. Pues si el desgaste es igual. Si, por ejemplo, yo siempre pongo el 1, yo siempre pongo el 2. Entonces, no sabemos para el mantenimiento luego cómo lo controlamos. Entonces, ahí me acuerdo ya, el día impar, o sea, el día 3, el día 5, utilizamos el sistema 1. Y los días pares, el sistema 2. Cantadores de ventana. Esto es para que, si se formellan las ventanas. Porque si se formellan las ventanas, no verás la mierda. Luego, ¿quién saca la mano con la ventanilla en vuelo para rascar? ¿Vale? Porque si se forma hielo, ahora hay que sacar la mano con la ventanilla también. Si me boten la mano, me romperá la mano a menos de aquí, la podrá partir. Entonces, calentamos las cuatro ventanas. Esta, esta, esta y esta. ¿Vale? Tiene una segunda utilidad. Si el cristal frío, es más frágil. Si el cristal está caliente, es más resistente. O sea, a la hora de un impacto con un pájaro, aguanta más caliente, porque es más delástico, que si está frío, está como un tambor. ¿Vale? O sea, que si uno de estos sistemas no funcionara, uno tiene que dejar apagado, o sea, alguna de las ventanas no funcionara, la velocidad limitada, ¿vale? Sería más limitada todavía. O sea, pero debajo de 10.000 pies, la velocidad limitada son 250 nudos, que es lo que está pensado que aguante, con un pájaro medio, un cristal de estos. ¿Vale? O sea, un pato. Además, los patos son como cajas de combate. O sea, ¿cuál es la información? Ve en la cara que casi ni se mueve. O sea, mueve solamente la punta del arabe. ¡Uy, hostia! Un día, jugábamos un patrón de carga. Lleva de comandante. Y el segundo estaba leyendo la lista. En este caso, en este lado. Y mientras estaba leyendo la lista, le digo yo, hostia, mira esos dos. Y le digo, por dos, como cazas, ¿eh? Como... Y hubo un momento que ya nos metimos la lista. Mientras se leía la lista, ya yo digo, ¿dónde viene a estarán? Y me la preguntaba, ¿dónde viene a estarán? Y el tío apareció en el cristal. Le metió un cebollazo al cristal. Claro, porque el tío estaba leyendo y no se esperaba ese impacto, puso una cara de llego de millora. Y se abre esa cara. ¡Buah! Si no tiene una cámara, le saco una foto. Porque es la cara de alguien que cree que va a morir. O sea, es la cara del que le llamo... La cara que le ha llegado a mi hora. Pues esa. Yo digo, hostia, que le pego. Y aguanto, ¿no? O sea, a mí se rajó, ¿eh? Entonces, eh... La velocidad limitada, por debajo de 10.000 pies son 250 nudos, que es lo que está pensado que aguante el cristal. Pero si uno de los calentadores no funcionara, la velocidad limitada bajaría 200... Depende del francante del avión, pero baja 220, 210. Depende. ¿Vale? Entonces es lo que aguantaría el cristal estando frío. ¿Vale? Porque por encima de 10.000 pies se puede ir más rápido si se considera que no hay pájaros. O sea, ¿tú mejor podría hablar más alto de 10.000 pies? Sí. ¿Pero para qué? Si no hay comida. O sea, poder hacerlo es lo que no tiene sentido. La naturaleza va así. Si no tiene sentido, ¿para qué? Esto de aquí es el calentador de las tomas de aire para el tema de la velocidad. O sea, la toma de aire que nos dice la velocidad, el ángulo de ataque, toda la historia de esta, pues claro, si esas sondas y sensores están fuera, si se congelan, pues entonces no hacen ni de sensor ni de nada, ni de toma de aire. Entonces también las pongo calfactadas, que sería este sistema de aquí. Esto de aquí es para, no se forma aire, hielo en las alas. Y la monta de los motores. Es el caliente del motor. ¿Vale? No del escape, digamos. O sea, no hay aire quemado. Si no hay aire quemado, se ha calentado, entonces yo lo saco de allí y ese aire lo soplo por toda la ala. Para que el hielo no se pegue. No hay aire. Ok.